Diamantes Baila la cumbia, la cumbia, cumbia mía Goza la cumbia con Ana María Baila la cumbia, la cumbia, cumbia mía Goza la cumbia con Ana María ¡Gracias! Baila la cumbia, la cumbia, cumbia mía Goza la cumbia con Ana María Baila la cumbia, la cumbia, cumbia mía Goza la cumbia con Ana María ¡Gracias! Baila la cumbia, la cumbia, cumbia mía Todos días yo salí a navegar en mi canoita sobre el río Porque pensé que yo podría alcanzar a esa nave que se llevó el amor mío Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar a cumbia A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alberida No vuelvo a navegar en busca de amor Un amor se va, se presenta otro mejor Ay, no vuelvo a navegar en busca de amor Un amor se va, se presenta otro mejor Somos la risa del río de mi canoita Estaba tristeza en esa tarde de sol A ver a mi alma que ya estaba marchita Porque no pudo alcanzar ese amor Mi canoita navegaba sin parar Con la esperanza de alcanzar a cumbia A esa nave que se fue sin regresar Que solo pudo dejar mi alberida No vuelvo a navegar en busca de amor Un amor se va, se presenta otro mejor Ay, no vuelvo a navegar en busca de amor Un amor se va, se presenta otro mejor En un baile que yo estaba Ahí tocaban los diamantes Saque a bailar a su día Y la gente me decía Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Estando ahí en una fiesta Tranquilo me divertía Y bailaba viejo Pancho Y la gente le decía Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola En un baile que yo estaba Tranquilo me divertía Y las muchachas bailando De esta manera decía Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, pa' que se defienda Suéltala, que ella baila sola Suéltala, que ella baila sola Suéltala, que ella baila sola Para la gente baila sola Suéltala, pa' que se defienda